Soy Jorge Félix, soy graduado en sistemas de telecomunicaciones aquí en el campus de Candía de la Universidad Politécnica de Valencia. Mi empresa es Tix & Fai y hemos desarrollado un producto para dar conexión wifi a aquellas empresas y organismos que ofrecen conexión inalámbrica gratuita y solventar los problemas de seguridad y esencialmente que hay en estas organizaciones y de control de la distribución de la red. Por eso nuestro producto se distribuye en un registro y control en tiempo real, exhaustivo, de todos los usuarios que hay conectados a la red, una seguridad y control de esa red para evitar hackeos, separación correcta entre las redes propias del organismo que está ofreciendo la inalámbrica y los usuarios que se conectan a ella y aparte lo convertimos en una herramienta de marketing y difusión que permite a estas organizaciones sacarle partido distribuyendo y potenciando las actividades y los productos que distribuyen. Todo esto ha sido posible gracias a todos los conocimientos que he adquirido en telemática, en sistemas inalámbricos, etc. aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, en el campus de Candía. Por tanto, os animo a que si queréis, estáis pensando en estudiar en la rama de telecomunicaciones, sin duda, vengáis a esta universidad que os tiene mucho que ofrecer. Gracias por ver el video.